La Policía Nacional desarticula nueve grupos criminales especializados en el robo de relojes de alta gama, en un operativo en colaboración con la Policía de Estado. Durante la investigación se ha detenido a 15 personas en distintas ciudades españolas, se han esclarecido 29 robos con violencia y se han recuperado 8 de los relojes sustraídos. La operación se enmarca en la continua cooperación que las autoridades españolas e italianas mantienen desde hace dos años y se trata de un dispositivo orientado a la detección de la llegada de estos grupos o de parte de sus miembros a España para perseguir su actividad delictiva especializada en el robo de relojes de lujo. Desde el pasado 1 de enero y hasta finales de junio, esta operación ha permitido desarticular ocho células criminales que operaban en distintas ciudades españolas. Esto ha permitido detener a 15 de sus integrantes, uno de ellos en Madrid, otro en Palma de Mallorca, cinco en Barcelona, dos en Ibiza, uno en Valencia y otros cinco en Marbella. Estos grupos criminales poseen un alto grado de organización y coordinación a la hora de ejecutar su especialidad delictiva y esto se refleja en un modus operandi muy singular en el que predomina el uso de una motocicleta para llevarlos a cabo. Igualmente, los investigadores han detectado que muchos de los autores de estas acciones delictivas proceden de la ciudad italiana de Nápoles y que además están presuntamente vinculados a los clanes de crimen organizado de dicha ciudad. Con este método lo que hacían es, tras seleccionar un objetivo y previo seguimiento del mismo, uno de los integrantes de la organización, montado en motocicleta y aprovechando que la circulación se encontraba detenida por un semáforo, se ponía a la altura del vehículo en el que viajaba la futura víctima y le plegaba el espejo hacia el interior. Ese momento y ante la perplejidad de la víctima que sacaba el brazo por la ventanilla del vehículo para colocar el espejo en su posición original, era aprovechado por otro miembro de la célula para sustraerle el reloj. Gracias. 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 Gracias.